Esto es Girl Power, baby No le importaba si la gente hablaba mal o bien Girl Power, baby Sabía bien lo que quería Su propio cuento describía Sus sueños los tenía fijos desde que era niña Compartía su alegría Sabía a dónde llegaría Creía en el amor pero primero se amaría Girl Power, baby Sabía que tenía hogares que valía por sí misma Si venían los dragones ella los conquistaría Si le decían feminista y que solo se reía Pues sabía que en el fondo siempre la criticarían Pero ella sí seguía pues su madre desde niña Le enseñó que el amor empieza por una misma Así que nunca buscó Sabía quién me ayudaría Alguien con quien compartir Y si no, no importaría Porque somos mujeres humanas, amigas, unidas por siempre jamás vencidas Tenemos poder, queremos crecer En un mundo igual que haya más libertad Porque somos mujeres locas y cuerdas Tenemos belleza y tenemos la fuerza Sabemos llorar pero también curar Sabemos reír y sabemos amar Sabemos reír y sabemos amar Saca tus miedos y vive tus sueños Lo que no mata de ser más fuerte Be strong, be woman, be you Mujer Duras pruebas para las guerreras Porque si estamos siempre unidas Todas seremos mujeres maravillas Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Deja atrás todo tu ego y comparte lo mejor de ti Porque créeme que tú eres un ser bello Grita, corre, cuela Y todos somos iguales Vivimos en la misma tierra Que nadie te calle Ya no tengas miedo Que mujeres fuertes siempre harán un mundo bueno Con mujeres humanas, amigas, unidas por siempre jamás vencidas Tenemos poder, queremos crecer En un mundo igual que haya más libertad Porque somos mujeres locas y cuerdas Tenemos belleza y tenemos la fuerza Sabemos llorar pero también curar Sabemos reír y sabemos amar Mujeres Saca tus miedos y vive tus sueños Mujeres Lo que no mata de ser más fuerte Mujeres Be strong, be woman, be you Mujeres Duras pruebas para las guerreras Somos ternura y fuerza de la vida No tengas miedo, tú eres una maravilla No tienes el poder, estemos siempre unidas Girl power baby Girl power in your everyday Saca tus miedos y vive tus sueños Mujeres Lo que no mata de ser más fuerte Mujeres Be strong, be woman, be you Mujeres Duras pruebas para las guerreras Mujeres Mujeres Mujeres